Hola amigos, el día de hoy se me antojó hacer un aporreadillo y como no tengo carne seca, aquí la voy a secar en el comal de luz Bueno, miren, aquí va quedando Se va secando y se va dorando un poquito Aquí la carne ya está, ya la vamos a sacar y la vamos a empezar a despedazar Aquí la vamos a despedazar con los dedos, miren que queden los pedazos chiquitos para que se doren Como el aceite ya está bien caliente, vamos a dorar la carne Y en la licuadora vamos a moler con menos pimienta y aje con el chile y tomate ardido Ya que la carne está bien dorada, le vamos a agregar 5 productos de gallina Aquí vamos a dejar que quede bien cocido el huevo que se le integre a la carne También le voy a agregar un pedazo de cebolla Ya que el huevo está bien cocido y dorado, le vamos a agregar el tomate que licuamos Mientras nosotros cocinamos, mi hijo va a hacer un agua de limón Como yo lo quiero para comer con arroz, le puse bastante agua Pero si lo quieren con tortilla, es más seco o al gusto También le voy a agregar sal al gusto Si ustedes gustan, le pueden poner cilantro, yo no tengo Pero así también queda bueno Bueno, miren, vine aquí al huerto a ver si encontraba Le dije que no había cilantro, pero mi hijo me dijo que sí había Y tiene razón, sí hay poquito Bueno, miren, aquí tengo el arroz que les dije que tenía Y con esto lo vamos a acompañar Bueno, miren, así es como quedó el aporreadillo Aquí les vamos a servir al arroz No, 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 no No, no, no